Estamos todos así muy re emocionados, va a ser un espectáculo muy mágico, son 15 artistas en escena, artistas emergentes, porque son cantantes tremendos, creados en la fábrica de artistas, pero por ahí no son popularmente conocidos, y a estos 15 talentos los abrazan dos monstruos, directamente hiper mega conocidos como Hugo Flores de Omega y Andrés Cantos. En el medio, mientras preparamos todo, vamos a tener la parte de ritmos latinos con Salsamanía, y una apertura musical con unas niñas de 4 años que esperemos que si lloran, se traban con la letra o algo, igual aplaudimos y eso, porque quieren estar ahí. La gente va a estar acompañando, sobre todo la familia que va a ir a verlos, eso es impagable, indudable. Y este proyecto nace el año pasado porque nos invita el Ministerio de Gobierno, junto con Liliana Holguín, que es la directora de ONG y Culto, a participar de la Expo Solidaria. Y conocemos 60 fundaciones que trabajan en San Juan. Un montón. Sí, y este año, con personerías jurídicas, con matrículas, con cuestiones, deben estar un poquito más todavía. Fundaciones, asociaciones, bueno, todo lo que son las ONG. Entonces dijimos, cada año hacemos un show anual. Bien. El show aniversario que es para el Día de la Música y siempre, bueno, hacemos algo. Es la primera vez que vos como instituto se van a presentar para hacer algo a beneficio. Ayudar y aportar, en este caso, a una ONG. Y Casa Cuna es la punta de lanza. En realidad, la convocatoria, y por eso estamos haciendo el tour prensa en los medios, es para que todas las fundaciones se unan a nosotros. Tenemos todo el contenido artístico para poder abrazar sus causas. Ellos tienen que, por supuesto, conseguir lo que no tenemos nosotros. Lugar, sonido, pantallas, luces. Pero nosotros llevamos todo y los invitados especiales. Que en realidad los invitados especiales son todos mis amigos que me dicen, sí, Belencita. Sí. Porque es así. Eso es lo bueno que tienen en este caso nuestros artistas sanjuaninos, que siempre, la verdad que hay que destacarlo porque siempre tienen el corazón abierto para realizar la solidaridad, la acción social, el beneficio. Así como lo has mencionado a Oguita, como lo has mencionado a Andrés. Bueno, también está Lucas, Lucas con Giovanni, que también hace muchas cosas solidarias. Lo menciono porque también es un gran amigo y me gusta eso. Esos ellos aprovechan y dicen que siempre transmiten con su música el apoyo al otro. Que la música es para el otro. Entonces... No tiene otro sentido. Yo creo que es el mejor beneficio, opinión personal muy neta, pero que se brinda en este caso para juntar a un montón de gente. Que es gente que sabe que va a abonar una entrada, que no sale nada. Gente, el valor es de 500 pesos. Vas a disfrutar de un mega show porque te lo puedo asegurar, Ana Olguén y todo su equipo lo va a hacer porque es impresionante. Hay unas voces increíbles. Además de las voces conocidas, vas a estar aportando un granito chiquitito de arena a un lugar que lo necesita. Sí, es muy fuerte el trabajo que hace Casa Cuna. Por ahí visibilizar estas realidades es necesario. Por supuesto. Más en estos tiempos que estamos viviendo, de tantas cuestiones que por ahí uno dice hay recursos y no llegan por ahí a donde se necesita también. Que no solamente por ahí es la leche maternizada, los pañales en este caso, sino que también hay medicación, hay ropa, un montón de cosas. Y la conversión directiva son señoras que acunan, maternan y también son como abuelas. Entonces es muy emocionante este trabajo y todavía hay fundaciones que no conocemos con su lucha diaria que también es importante abrazarlas a las causas. Así que bueno, el espectáculo siempre se va a llamar Joyas Prestadas. O sea, ese es el denominador, no va a cambiar. No, no cambia. Así va a tener siempre el mismo título, Joyas Prestadas para todos aquellos que quieran fundarse y asociarte con vos para poder brindar esto. Sí, sí. Y va a ir cambiando, obviamente, el repertorio y los invitados especiales. Así que bueno, va a ser súper interesante y va a estar bueno con esto también. Nosotros en noviembre vamos a tener, digamos, otra actividad dentro de lo que es el Día de la Música. Pero nos estamos preparando también para diciembre y para la Navidad. Sí, eso nos lanzaste hace algún tiempito en lo que ibas a hacer. Dimos acá la primicia. Claro, por supuesto. Y como que estabas en duda. Después le sacamos algo más a Andrés. Andrés también nos dio un par de primicias de cosas de qué iban a hacer. Pero él ya estaba desaforado. Él quería, porque esto de querer compartir no se lo pueden guardar. Ustedes artistas, los músicos no se pueden guardar estas cosas. Y no, y hay cosas que todavía no podemos decir, pero bueno, vos, chinísima, tengo más miedo porque manejás mucha información de primera mano. Pero hay cosas que todavía no podemos decir porque son proyecciones nacionales y hasta internacionales también. Que pueden salir como no. Bueno, apostemos que sí. Yo tengo fe de que sí van a salir muchas cosas. Lo bueno es que seas la pionera acá en San Juan de poder dar esta oportunidad y que la gente se pueda involucrar un poquito más y darle la oportunidad, como dijiste, a estos artistas ermegentes y, por qué no, a quien quiera participar y colaborar. Sí, pasa que por ahí, ponele, dentro de lo que es las industrias creativas y culturales, recibís charlas o capacitaciones de gente muy grosa. Pero no podés postular jamás a un festival o a una convocatoria si no tenés un video profesional. Entonces me parece que hay que empezar desde ahí, desde formar al artista, poder producirle un material y empezarnos a trabajar todo lo demás, que es el camino de la formación, la circulación y la distribución del material. Así que, bueno, vamos a estar pasando otra información, le voy a estar pasando, obviamente, a Marita, que es como la productora más grosa que existe, porque vamos a empezar un ciclo de 10 charlas. Son totalmente gratuitas, con 8 referentes del sector súper importantes. Vamos a hablar de industrias creativas y culturales en estos ámbitos para formar nuevos referentes. Así que estamos felices también por esto. Así que Tiempo de Canto va creciendo de la mano, por supuesto, de sus amigos, que es la gente del sector, ¿no? Todos somos muy unidos y todos somos muy, digamos, atentos del otro. En qué te puedo sumar, en qué te puedo ayudar. Y el que no está en ese círculo, bueno, nada, si su individualismo le sirve, bueno, pero hay un grupo que somos todos muy unidos y que nos apoyamos todos. Me encantó. Muchísimas gracias por compartirnos esto, Anita. ¡Rero! Y sí, para, si querés, para cerrar, la gente que nunca ha visto un musical como este, yo siempre le digo que para mí es como la Cris Morena San Juanina, porque lo que hace Ana siempre después sale, pero explotado, dimensionado, en magnitudes muy grandes. Y veo que, mirá, ahí lo podemos ver en pantalla, tenemos a chiquitititas, muy chiquitas, por eso para mí es como la gran Cris Morena, porque donde pone el ojo, pone el show, no la bala. Claro, directamente sale, desde ahí hay muchísimo talento. Contarles esto para cerrar a la gente de lo que, qué compone este musical. Ya sabemos a qué va dedicado, cuál es el beneficio, el costo de la entrada, sabemos qué va a ser en el Teatro Sarmiento, y qué va a ser un lujo, también lo sabemos. Pero de qué, cuál va a ser este contenido, este mega musical. No se corrige jamás a la conductora. Bien. Pero voy a tener que decir que es en el municipal. Perdón, en el municipal. Sí. Bien. Por eso me estabas comentando todos los trámites y demás que llevas un tiempo. Pero quizás tu boca sea de profeta. Es que sí, creo que por eso dije. Y hagamos cosas en el Teatro Sarmiento. Obviamente que esto va a ser después de diciembre. Bueno, enhorabuena. Yo estaría ahí, entonces estaría ahí presente. Lo que pasa es que Chinísima tiene mucha información, me da mucho miedo. Si dijo eso es porque algo sabe. Claro, no, es que sabe. O sea, la bruja sabe. Algo sabe. Es que todo lo sabe. Ojo. Yo creo que la nómina de las nuevas autoridades y todo lo sabe la China. Hay cosas que sí, no me dejan decir. Yo creo que sí. Info de primera mano. Así que hay que resguardar ese teléfono. ¿Crees que te lo tenga, May? Claro. Está vibrando, chicos. Paren, paren, paren. Sí. Bueno, son cosas que van a ir pasando en este momento que estamos en transiciones. Sí, es verdad. Bueno, nos vamos a ir acostumbrando a esto. No hay que tener miedo, al contrario. Hay que sacar, en este caso, relucir todo lo mejor. Y bueno, te agradezco que me hayas corregido porque si por ahí sí se me van un poquito los nombres, pido disculpas porque hemos tenido muchos eventos, muchos artistas también que están anunciando. Y demás. Entonces, terminó de contarme, dijiste, ¿qué es lo que va a desarrollar este musical? Joyas prestadas. Porque hay muchas cosas. Claro. Joyas prestadas de un musical de una hora y media aproximadamente. Ah, largo. Sí. Donde te pasan en dos segundos. Tú de las emociones vas a jugar con... No, pará. Sí, sí, sí. Y te pasan dos segundos y dices, ¿ya terminó? Bueno. Y sí, y fue una hora y media más o menos. Vamos a comenzar con 15 canciones que te van a llevar a distintos momentos de tu vida y distintos recuerdos. Son joyas que nos las prestan estos intérpretes y creadores para nosotros poder hacer nuestra versión vocal. Con 15 talentos. Entonces, el elenco oficial del instituto es quién va a interpretar. Bien. El instituto está más o menos compuesto entre 50 y 60 personas porque esta semana tuvimos inscripciones y entraron como 10. Así que más o menos somos en total como 60. Son un montón. Sí, somos muchísimos y cada día somos más. Y el equipo técnico cada día es más grande también. Hemos tenido que empezar a pedir ayuda. Y después de este momento, la última joya prestada es Mariposa de Omega. Y esta joya se va a materializar en Hugo. Bien. En cuerpo presente, cantando dos canciones más. Es como la representación de que estas joyas nos habitan, se hacen parte de nosotros, son nuestras canciones, es nuestra historia. Pero Hugo va a estar presente cerrando este momento. Después viene Salsamanía. Vamos a tener, por supuesto, un video especial que hable de Casa Cune. Vamos a presentar a la comisión directiva. Y después llega con full banda Andrés Cantos. Que llega un momento donde hay una canción que se pone ahí el micrófono. Y no me imagino. Si es la que yo sé. Claro, me parece. O sea, vos lo ves a Andrés. Sí, sí, sí. Yo lo veo y ya estoy llorando. Y si vos vas, lo sabés, Pañuelo. Él canta. No, es que si él me dijo. Yo te quiero ahí en primera fila, leo. No, sí. Para estar lloreando y moqueando, chicos, no. Sí, fuerte. Va a ser fuerte ese momento. Aparte de Andrés con full banda, es tremendo. Cala, sí. Así que nada, feliz de la vida. Y bueno, después voy a venir a contar otra cosa. Que es como el 29 de septiembre hacemos como mi despedida. Ah, no voy a llorar. Pero bueno, hacemos ahí un cierre de etapa. De todos estos años en la comunicación y en lo artístico. Para otras etapas que vienen, por supuesto. Donde me va a tener quizás desde otro lado. Pero hago una canción con Hugo. También juntos en un dueto. Otra con Andrés. Otra con Labriegos. Vamos a tener amigos y referentes de la comunicación, de las industrias. Así que va a ser una pop. Qué linda. Así que nada, eso lo vamos a adelantar después. Ahí sí va a ser puro chanterío. Pura emoción. Llanto, llanto, pañuelito. Sí, sí, sí. Me gustó porque no largaste esto. A mí me gusta venir y largar primicia. Sí. Así que bueno, pero mañana estamos todos abrazándonos para Casa Cuna. Perfecto. Bueno, repetimos, ¿te parece el horario? El horario. A las 21 horas, quien quiera entradas, en boletería las puede conseguir. Es un bono, contribución de 500 pesos en el Cine Teatro Municipal. Hay que estar antes. Entre General Hacha y Mendoza. Justo frente a la Plaza 25. Ahí no lo escuchan a la China cuando dijo lo anterior. Borre el globo de su cabecita. Ahora, en este caso, te pregunto algo puntual. Sí. Hay que estar un momento antes porque siempre hay fila para el teatro. En este caso, para el show como esto, siempre. Sí, nosotros queremos ser lo más puntuales posibles. Para arrancar puntual, perfecto. Sí, sí, sí. Vamos a ser lo más puntuales posibles. Así que sí, 8, 20, 30. Es más, si se pueden ir hoy o mañana temprano a buscar entradas, mejor. Porque el lugar es... Porque es un valor súper accesible. Sí, y nada, compras ya con 500 pesos. Y el lugar tiene 400 butacas. ¿Y cómo va? ¿Ya está completito? Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, es que hemos hecho todo un trabajo ahí de difusión importante. Tenemos una agencia que es Bit84 creando toda la parte audiovisual y gráficas. Un equipazo. Sí, sí, sí. O sea, que la gente, para que lo termine de cerrar así, no se lo pueden perder. Porque la verdad que se van a emocionar, como dijo acá Belén, desde comienzo al final. Y no sale nada, gente, en la entradita son 500 pesos y te la vas a pasar espectacular. Hora y media, como dijo Belú, de un musical. Y le vamos a estar dando la bienvenida a estos mega shows que van a estar organizando los chicos del Instituto de Canto ahí. Y de la fábrica de artistas, como dice Belén. Fábrica de artistas, que está tremenda. Y bueno, nada, muchas cosas para contar, pero ya lo vamos a hacer más adelante. Vas a volver, vas a volver a venir, nos vas a contar un poquito más de cosas. Antes de tu gran despedida del arte, que no te vas a ir nunca en realidad. No, no, no. No te vas a despedir nunca. Es como la canción de Drexler, esta de Jorge, que todo se transforma. Todo se transforma, sí, y para bien, porque va a seguir creciendo. Claro, claro. Yo creo que esto para mí es un puntapié despegar en lo más alto. Sí, vamos a estar desde otro lado, ya desde el acompañamiento al sector. Quiero crear realmente la industria, que podamos estar en todas las cuestiones que tengan que ver con una industria. Somos la única industria sin chimenea. Si nosotros pertenecemos a la economía púrpura, lo artístico da dinero, si sabemos utilizarlo. Entonces, tenemos que dejar de ser solamente un entretenimiento de relleno. Somos una industria que podemos crear y crecer. Pelu, siempre agradecida que estés con nosotros. Muchísimos éxitos mañana, seguro la van a romper todas. Sí, y dejame saludar al Sonda, que cumple años. Sí, estamos de aniversario. Un medio muy querido para mí, están en mi corazón y agradecida siempre. Marita siempre está atenta a todo y ustedes, y vos, chinísima, el santo y obvio que es lo más. Pero vos, Dios mío, si ese teléfono hablara. Sí, hay una canción que decía esto también. Si yo te sigo dando video, vos no paramos más. Bueno, muchísimas gracias, Vuelta, por venir hoy, Lu. Mañana nos vamos a ver y vamos a estar apoyándote desde un principio a fin. Santi, ¿qué tenés? Necesito saber, ¿tenés algo para contarme? ¿Mensajitos o algo ahí? Sí, tenemos para inaugurar la nueva sección que es ¿Qué esconde el teléfono de la China? Sí, las vamos a inaugurar en breve. Son un peligro ustedes. Sí, sí, sí. Así que ya vamos a ir secuestrando ese teléfono. Me transpiran las manos. No lo puedo agarrar. Estás ansioso. Estoy ansioso, así que en cualquier momento, si viene la sección nueva acá de primera, que seguimos renovando. Mirá, no, sí, la estoy viendo. Mirá, los colores estos. Me fascina. Me encanta. Me encanta el arte como acuarela, todos estos colores en degradé. Me fascina, ¿no? Está buenísimo. Aparte te queda bien, me gusta, ¿ves? El pelo de verde. Ahí también, ahí lo tenés vos también. Mirá, qué lindo. Me encanta. Un aplauso para nuestro diseñador. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias por agradecerme a mí. Sí, sí, estuve bastante tiempo haciéndolo, sí, estuve ahí pensando. ¿Qué? Estuve ahí pensándolo, digo, ¿qué color puede ser? No, mirá. Cara dura. Sí, sí, sí. Esta es solo lo que es. Gracias a todos por la confianza, ¿sí? Por la confianza en este producto. Así que, bueno. Me sale Karina, me sale Karina de adentro. No puedo. Sí, bueno, bueno. No me quemé, no me quemé. Bueno, vamos a continuar con más de primeras.